Para poder equilibrar tus energías, poder protegerlas, es necesario preocuparse del ombligo. El ombligo es una parte central del cuerpo donde puede adquirir energías negativas del entorno. Por lo tanto, es indispensable que te tapes el ombligo si vas a tener alguna discusión con alguien o si tienes energías negativas de otras personas. Si te gustó, regáleme un like, compártelo. Gracias por ver el video.